Vamos a comenzar, vamos a hacer uno de mis ejercicios favoritos para bíceps, ok, que es Cool 21, este ejercicio ya se los he puesto en otras rutinas, pero para los que apenas me estén empezando a seguir, lo voy a volver a decir, ok, sin ningún problema. Vamos a hacer 7 repeticiones completas, después 7 de arriba a la mitad y después 7 de la mitad para abajo, a continuación van a ver, peso moderado porque es un ejercicio pues pesado, sale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de arriba a la mitad, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de abajo a la mitad. En este ejercicio trabajas absolutamente todas las partes del bíceps, ok, tú vas a sentir muy muy bien ese bombeo. Vámonos para acá, vamos a agarrar unas mancuernas que no estén excesivamente pesadas porque me interesa que hagan el movimiento hasta arriba, hasta abajo, haciendo su contracción, ¿sale? Vamos. Chumba! ¡Suscríbete al canal! ¡Jub Weight! ¡Suscríbete al canal! ¡A laivat, la weekly yrituación! Se siente muy bien este bombeo, no sé si alcancen a verlo allá, ok, vamos a terminar Con un curl de bíceps con polea alta, yo lo hago de esta forma, de igual forma no me gusta meterle mucho peso Porque prefiero curar más el rango Gracias por ver el video 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 Con polea Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video